Estamos con el doctor Diego Molano, ministro de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones de Colombia, a quien se le acaba de otorgar un premio que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos. Es el premio de liderazgo de gobierno que se le otorga a las mejores políticas de telecomunicaciones del mundo hoy en Colombia. Doctor Diego, explíquenos algo de este premio, por qué es tan importante, por qué es un premio que realmente lo tiene que hacer sentirnos orgullosos en un país, en un mundo, donde todo el mundo está pendiente de la tecnología. Bueno, todos los años en febrero en Barcelona está la feria más importante de telecomunicaciones del mundo, la feria mundial de telecomunicaciones que organiza una asociación que es la asociación GSMA, a la que existe más de 65 mil personas. Cuando uno va a esta feria y va entrando a esta feria uno siente una cosa, que uno está caminando hacia el futuro. En esta feria es donde vemos todos los avances tecnológicos, para dónde van los desarrollos del mundo. Y en esta feria hay un foro, un foro de líderes mundiales de telecomunicaciones, al que pertenecen todos los presidentes de las grandes compañías de telecomunicaciones y ministros de telecomunicaciones de más de 145 países. Y este foro selecciona a un país, todos los años, como un país líder en políticas gubernamentales para promover el desarrollo tecnológico. Y estamos muy contentos porque este foro, en ese escenario, escogieron a Colombia por su plan Vivo Digital. Porque ese plan, de acuerdo con este foro, de acuerdo con nuestros líderes mundiales, es el mejor plan de tecnología del mundo. Bueno, doctor Diego, uno pensaría que un premio de esta magnitud, un premio mundial, que si lo otorga solamente a un país por año en el mundo, debe tener consecuencias de inversión, de enfoco más en el país. ¿Qué consecuencias estamos esperando ver? ¿Qué efectos va a tener este premio en el país en los meses que vienen? Bueno, lo vimos clarísimamente por el interés de muchas compañías en venir a Colombia. Yo siempre he asistido hace muchos años a esta feria y el año pasado asistí como primera vez como ministro. Le voy a dar solo un dato. A esta feria, inclusive el año pasado como ministro, yo era el que tenía que pedirle cita a los CEOs de las empresas. Esta vez mi agenda estaba llena porque todo el mundo quería pedir citas a Colombia. Todo el mundo lo ve a Colombia como el lugar donde está pasando algo, donde todo el mundo quiere estar. Los inversionistas ahora asiáticos quieren tener a Colombia como la puerta de entrada a América Latina. Hay muchísimo interés, no solo desde el punto de vista de telecomunicaciones e inversiones importantes en fibra óptica, en redes inalámbricas, sino también en el mundo de las aplicaciones que es clave. En el mundo de desarrollo de software, de desarrollo de soluciones específicas de software para los países en vías de desarrollo. Pues quiero tomarme la voz de los colombianos y decirle, señor ministro, que nos ha hecho sentir orgullosos, porque un premio mundial en temas de tecnología es algo que no es fácil de obtener, que se dio a mirar con mucho cuidado a quien se lo otorga y este año fuimos los beneficiarios gracias a su gestión en ese tema. Pero también hay otra cosa muy interesante. Durante la otra semana hay un evento de una gran trascendencia para la región latinoamericana y es la Escuela de Gobernanza de Internet. ¿Por qué no nos explica un poco de qué se trata esa escuela, qué es lo que se va a hablar ahí, cuál es el relieve y la importancia de que ese evento se haya hecho en Colombia o se vaya a hacer en Colombia? Colombia se está posicionando como líder en materia de telecomunicaciones en la región. Hoy en día la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene la presidencia de Regulatel, la Asociación de Reguladores. La Agencia Nacional del Espectro es la que se encarga de todas las políticas de espectro radioeléctrico para todas las Américas. El año pasado hicimos el evento más importante de telecomunicaciones del mundo de sector gobierno, vinieron reguladores y ministros de más de 160 países armenias. O sea, Colombia está liderando el tema. Y la próxima semana hay un debate muy importante y es la gobernanza de Internet. ¿Y esto qué es? El Internet no tiene fronteras. Una persona con un computador conectado a Internet puede estar en Bogotá, puede estar en Cali, puede estar en mi pueblo, Taxco, puede estar en Francia, puede estar en cualquier parte. Es exactamente igual. El Internet no tiene fronteras. El reto que tenemos los gobiernos del mundo es y quién gobierna Internet. Por ejemplo, si yo monto una compañía de Internet, ¿dónde pago impuestos? Si un cliente mío tiene una queja, ¿dónde la pone? Hay un cibercriminal que me ataca, ¿yo dónde lo denuncio? Todas esas reglas que no tienen fronteras, tenemos que conjuntamente todos los países definir soluciones para estos problemas que tiene Internet. Y hay muchos que nos preocupan muchísimo, más que desde el punto de vista de negocios, proteger a la infancia, de contenidos pornográficos, de pedofilia. Todos estos temas de cómo gobernar Internet es lo que vamos a discutir la próxima semana aquí en Bogotá. Doctor Diego, hoy salió publicada una noticia muy, muy interesante en el tiempo y es que la conexión Internet ha crecido en un año un 40%. Uno pensaría, definamos esa conexión Internet por el ancho de banda. ¿Cuándo podremos esperar que lo que se llama aquí banda ancha exceda a un mega, que es la definición que hay ahora por el Ministerio? ¿Y a qué, cómo explicaría usted ese salto del 40% que estoy seguro, debido a su cuestión, para que nos cuente el país por qué se está conectando todos los años con unos crecimientos tan importantes? Mire, el país está creciendo mucho gracias a las políticas que estamos tomando en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y ojo, esto no es un tema del Ministerio TIC, es un tema de absolutamente todos los ministerios. Yo hoy, por ejemplo, estuve con la Ministra de Salud dos horas discutiendo todo su plan de tecnología en el sector salud. Estuvimos discutiendo esta semana con el Registrador Nacional el voto electrónico. Tenemos todo un plan también que estamos desarrollando para las TIC en justicia. Cada ministro está involucrado. El ministro de Defensa está liderando todos los temas de ciberdefensa y ciberseguridad. Este es un gobierno en el que la banda ancha es una prioridad. Y ustedes lo ven, el presidente Santos en los Acuerdos de la Prosperidad tiene el mejor esquema de participación a través de la orden de cristal y a través de todos los medios electrónicos. Para nosotros, la banda ancha es una prioridad. Y gracias a esas políticas estamos creciendo eso. Hemos logrado que los computadores más baratos de América Latina estén en Colombia. Esta historia de que uno tenía un amigo que se iba para Estados Unidos y uno le daba unos dolaritos y le daba un computador. No, ahora es al revés. Los computadores baratos están en Colombia gracias a las medidas que hemos tomado. Hemos eliminado el IVA de Internet para estratos bajos para que crezca la Internet en estratos bajos. Hemos generado subsidios. El año pasado subsidiamos Internet a más de 115 mil hogares y este año vamos a asignar subsidios por más de 100 mil millones de pesos para llevar a Internet. Las escuelas son prioridades para nosotros de conectar. Queremos llevar más computadores y conectar a todas las escuelas y muy importante, capacitar a los maestros. La capacitación a los profesores es fundamental y llevar los contenidos adecuados. Todo lo que estamos haciendo en Vividigital hace que esté creciendo tanto. Es el país de mayor crecimiento en materia tecnológica y nos vamos a mantener así creciendo para pasar a ser líderes en la región. La Corte o el Consejo de Estado declaró exequible una ley que se conoce como la Ley de Avias Data que es una ley de protección de la información privada y confidencial de las personas. ¿Cómo cree que se afecten un poco esa libertad de pedir datos, de transferencia de bases de datos a los call centers, de que los llamen a uno y no sabe uno de dónde sacaba la información? ¿Qué va a pasar cuando esa ley la firme el presidente y se regule? ¿Qué puede pasar? Van a pasar dos cosas muy importantes. Primero, los colombianos vamos a estar tranquilos cuando la información nuestra la tiene alguien porque tenemos todo un esquema legal que nos protege. que protege nuestra información, que protege nuestra privacidad de esa información, no sólo de los típicos call centers, información muy importante como por ejemplo mis registros de salud, mi historia clínica electrónica, que no se la venden a una farmacia o para venderme productos, muchos elementos que van a proteger mi información. Y el otro elemento importante es que muchas compañías internacionales van a seleccionar a Colombia como el sitio para poner sus sistemas de información porque hay un marco legal que es compatible con todo el de la Unión Europea y estamos promocionando con Provexport gracias a esta ley a que vengan inversionistas europeos a que aquí administremos la información de los europeos y eso va a generar trabajo en Colombia, va a generar que surja una nueva industria que la llamamos la industria de BPO, de Business Process Outsourcing. es un elemento muy importante que va a generar más trabajo en el país. Cuénteme ¿qué hace usted con tecnología en el día o en un día de descanso? ¿Qué usa? ¿Cómo se divierte? Yo la verdad en este puesto no tengo mucho tiempo para leer, a mí me encanta leer pero no tengo mucho tiempo para leer y pues entre los lo que hago es aprovechar para en cambio de leer estoy viendo mucho TED en donde hay charlas de todo tipo de cosas y son charlas cortas de expertos mundiales entonces es perfecto porque me subo a un avión y en mi tablet tengo grabados ya algunos videos de TED de todo tipo de cosas y ahí me mantengo actualizado con herramientas como TED también utilizo muchísimo los libros electrónicos también en mi tablet los leo cuando tengo tiempo invito a mucha gente a participar en lo que estamos haciendo y me preocupo mucho porque la gente participe porque cualquier idea que tengamos la discutamos con la ciudadanía por ejemplo en Vivo y Digital nuestro plan ganador campeón mundial 5 mil personas participaron a construcción de ese plan gracias a las redes sociales yo también dedico mucho tiempo a eso a que la gente participe porque uno no se las sabe todas entonces lo que hace uno es poner una idea a consideración y que la gente nos dé realimentación eso eso es consistente con lo que han escrito muchos autores como Don Tapscott el libro Wikinomics donde la comunidad si uno le abre las puertas entra y mejora las cosas y aporta más ideas de manera pues que va en muy buena línea señor ministro y de nuevo quiero felicitarlo por ese premio que de verdad nos hace sentir orgullosos muchas gracias Guillermo muchísimas gracias y bueno esperamos que sigamos así avanzando yo quiero invitar a todos los colombianos a que nos montemos rápidamente en el bus de internet el internet es una herramienta maravillosa para ser más productivos pero sobre todo para reducir la pobreza y generar empleo que son los objetivos que tenemos con el presidente Santos en este gobierno muchas gracias